Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6.38 minutos de la mañana. La primera consecuencia de la confesión de Nicolás Petro está ya dando resultados en el CNE, que está ordenando pruebas en contra de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. La primera de ellas con órdenes a la DIAN para que entregue información contable y financiera de Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña y hoy es el presidente de Ecopetrol, que son pruebas que están encaminadas a determinar la hoja de ruta, el punto de partida de los dineros mal habido que dijo el hijo mayor del presidente entraron a la campaña presidencial de su padre. Pero también son pruebas que están encaminadas a establecer posibles inconsistencias en el relato de Roa en una entrevista dada aquí en Blue Radio y lo que finalmente fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral. En primera medida, frente al pago no de testigos electorales, ¿cuánto pagaron? ¿Por qué hay registros de pago entre 30 mil y 60 mil pesos por día para cuidar los votos de la izquierda en diferentes regiones del país? El otro gran interrogante del Consejo Nacional Electoral es sobre los asesores extranjeros, los españoles, ¿por qué hay cruce de versiones? Una versión es la de Roa que dice que se contrató a través de la empresa Ingenial, que fue la empresa que estuvo a cargo del blindaje y de la protección electoral en las regiones y el gerente de esa firma termina negando, diciendo que él, ni su firma, ni nadie de su firma ha hecho ningún pago relacionado con los testigos electorales. La otra es, la indagación no solamente apunta a Roa, sino también a otras personas, a la tesorera Lucy Mogollón, llamada ahora a declarar por la autoridad electoral a través de dos magistrados, uno liberal y otro del Centro Democrático, que intentan armar el rompecabezas, que tiene como pieza principal, paradójicamente al hijo del presidente Petro, el exdiputado Nicolás Petro, negado por el presidente y ahora también por el pacto histórico, intentando tomar distancia de él en medio del escándalo. Este es el capítulo de esta mañana, el del Consejo Nacional Electoral, pero el otro es el de la Fiscalía, que en las próximas horas, en las próximas semanas, también podría tomar decisiones relacionadas con la campaña del presidente Petro. Estás escuchando Blu Radio.